¿Qué tal queridos estudiantes del Instituto Pastoral Ministerial de la Diócesis de Garagoa? En este tema que estamos siguiendo de las nociones fundamentales de Cristología, esta vez quiero animarlos a que ahondemos en lo que fue la ocupación de Jesús. ¿En qué se ocupó Jesús? Jesús, buena parte de su vida pública y de sus años, los consagró, aquí vamos a estudiar el tema número 3 y el número 4. Los consagró de modo especial al anuncio de la buena nueva del reino de Dios a través de sus predicaciones, de sus milagros y de sus gestos. Esos tres aspectos son determinantes, revelan a Jesús, muestran quién es Jesús. El estudiante que se está adentrando en el conocimiento de Jesús sistemáticamente, porque eso es teología, entonces va a hacerse a una noción de la manera como al anunciar el reino de Dios, Jesús es revelado como el verdadero Cristo. Las palabras que salían de su boca muestran que él es verdaderamente el hijo de Dios. Y los gestos, fundamentalmente revestidos de misericordia, de preocupación por los más pobres, por los más humildes, por los más sencillos, por los que el mundo desprecia, es también una manifestación de que el reino de Dios ha llegado. Podría decirles, queridos estudiantes, que vamos a encontrar entonces aquí dos nociones fundamentales. La tarea de Jesús es anunciar el reino de Dios y ese reino de Dios es un reino de salvación que lo ofrece mi Padre Celestial. En síntesis, Jesús nos revela el reino y Jesús nos revela el Padre. Vamos a estudiar esta lección 3 y 4 de la mejor manera, con la máxima atención, con preocupación, pero sobre todo con una profunda espiritualidad, dejando que Dios sea Dios en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!